¿Qué es el sector empresarial peruano? El ministro Mayorga no genera una fisura en el gabinete, pero de hecho el ministro Mayorga ha salido a hacer declaraciones que yo como persona nunca en mi vida se me ocurriría hacer, porque cuando una persona tiene la capacidad profesional para debatir, lo debate en los ámbitos en donde esto debe darse y no lo debate públicamente. Entonces yo creo que ese es un tema en donde él tiene que hacer una evaluación de dónde quiere llevar el nivel del debate y nunca van a encontrar una respuesta pública porque yo creo que el gabinete debe discutir en el ámbito del gabinete y ahí nos podemos tomar 10 horas discutiendo y al final tomamos decisiones de gobierno. Los debates vinculados a estas medidas tomaron casi todo un día sin parar de conversaciones y definitivamente la defensa que como ministro del ambiente establecí es a estas reglas ambientales que nunca permitiremos que se ceda. Y cuando establecemos el conjunto de medidas no decimos que todo esté igual, definitivamente en una lógica en donde finalmente lo que uno siempre se orienta es un objetivo superior, mucha gente puede pensar que al ministerio del ambiente no le han cortado los brazos. Yo definitivamente le digo al ministerio del ambiente no le han cortado los brazos, el ministerio del ambiente no ha claudicado, el ministerio del ambiente seguirá defendiendo. Y esa es la tarea que le corresponde a un ministro.